y qué tal muy buenas aquí blanco bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de dragones inquisición como siempre feudo celestial al lado de nuestro nuevo trono que hemos hecho un pequeño cambio ahí tomo lon y nos vamos a dirigir como siempre también a reunir al consejo ya que en el vídeo anterior terminamos de explorar prácticamente al 100% y bueno y sin prácticamente el acceso occidental uno de los mapas que más me han gustado de lo que llevamos de juego ni muy fácil ni muy difícil con muchas variantes más que muchas variantes muy variado mejor dicho el único follón es que teníamos que salir cada dos por tres volver a entrar bueno etcétera tampoco era para volverse locos lo único que en teoría nos falta es preparar una traducción que es una misión que nos han encargado necesitamos también poder para poder hacerla y en principio tendríamos que luchar contra un dragón no sé vale estaba bastante la cosa justita de nivel pero bueno y luego la siguiente parte el siguiente mapa que deberíamos de desbloquear tenemos varios que podemos hacer que no son directamente relacionados con la trama principal en principio a lo mejor más adelante si tenemos que visitarlos pero ahora mismo tendríamos que visitar la fortaleza diamantina o irnos a otro sitio que no tenga nada que ver ya veremos no sepamos vamos a ver la mesa y vamos a ver qué nos encontramos y a partir de ahí ya decidimos la fortaleza diamantina está quizás nos pueda venir bien porque es un lugar que está recomendado para niveles 12 15 y nosotros acabamos de hacer 15 así que podría venirnos bastante bien vale tenemos ventajas de rango teníamos que irnos a fuerzas a lo de la postura no concentración avanzada esto estaría muy chulo esto estaría muy chulo y esto también estaría muy chulo esto también estaría muy chulo aumentar en 4 las pociones esto también diagramas para mago para pícaro para guerrero sobre todo para mago que es dos de nuestros personajes son magos vamos a irnos no lo estamos utilizando mucho lo de lo del ataque este de la concentración pero si es verdad que hay ciertos movimientos que están en función de la concentración del personaje me parece ser que cuanto más concentración tenemos mejor son si nos vamos a meter con un dragón a lo mejor las pociones vendrían mejor no lo sé esta vale y ahora nos vamos a orlays que es donde tenemos todas nuestras misiones ocúpate de los barques airados listo los caminos son seguros hace ya algún tiempo que no vemos ningún barques a la de grifos seguirá creciendo muy bien nos dan un sello alianzas observar el punto muerto a pesar de su intención de crear una entidad política para ponerse a nosotros estas familias nobles están demasiado enfrascadas en sus propios conflictos para tenernos en cuenta siquiera hemos logrado varios socios comerciales nuevos que están cansados de esperar a que surja un ganador estos eran los tres miembros de una familia que iban a alzarse con él vale que iban a alzarse con el trono de la ciudad o no sé qué es un poco de oro vale muy bien a no 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 estar a la misión perdón elegir sucesión en lides naturalmente me complace ayudar a la inquisición en la en su sagrada misión mi esposa carolina se ha visto embargada últimamente por el fervor religioso ya declarado su intención de pasar el resto de su vida en una pequeña capilla cercana a la espesura arbórea donde tendrá la soledad necesaria para vivir una vida de reflexión espiritual y arrepentimiento por tanto he vendido la mayoría de sus vestidos y joyas y tengo el placer de obsequiar a la inquisición con los fondos obtenidos atentamente duque stefan de firming creo que carolina era una de las de las contendientes para el sucesor del ides y supongo que lo que ha hecho ha sido el marido quitársela de en medio y la ha metido ahí a lo de la a una capilla y él se ha quedado con el puesto digo yo que ser una cosa así vale ojos crueles corazones crueles vale aquí ya hace el abismo entonces traducir el texto del dragón esta sería una de las misiones que habría que hacerlo con conexiones embajadora montillet he estado pensando en relación a vuestra última carta y como estoy en deuda con vos por haber resuelto el incidente de cumberland creo que ha encontrado algo que puede solucionar el misterio tengo un conocido en min razón que tiene un hermano en el colegio de antigüedades del círculo de esa ciudad unos cuantos favores y puede que os traduzca ese texto antiguo pero debo preveniros es posible que esos favores vayan a ser muy costosos aún así puede que ésta sea vuestra posibilidad más prometedora atentamente el varón más web van serán vale misión completada esto no se puede fallar os adjuntó la traducción completa de vuestro fascinante manuscrito el cual nuestros estudiosos estiman que es anterior a la primera ruina el dialecto en el que está escrito ha causado una gran conmoción en lenguas muertas si encontráis más documentos de la era pero pre ruínica antes de las ruinas el colegio de antigüedades estaría muy interesado en cooperar otra vez con la inquisición un cordial saludo a naximander vetri decano de antigüedades del círculo de minrazos venga va así si no 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 porque no tenemos misiones vale de tata investigar salto del cazador de acuerdo con la revelación en refugio de que los agentes de natores siguen órdenes de un engendro tenebroso que parece ser maese cor y feos la evaluación de la amenaza de posibles venatoris se ha vuelto de más de la máxima prioridad el duque tizas peintagast gobierna la ciudad de nevarra de salto del cazador antiguo héroe militar que se enorgulle enorgullecía de su apertura de miras el duque tizas hay gobierna con la ayuda de una red secreta de colegas de aventuras y posibles amantes pues se rumorea que todas son hermosas mujeres la información sobre las cinco verdades de salto del cazador es limitada pero se sabe que influye a humanas de orleis y feld en una elfa una enana e incluso una tal vasov las procedencias conocidas o sospechadas abarcan desde respetada mortalidad así o cazadora de dragones hasta bardo contrabandista o incluso apóstata creemos que una de las cinco verdades de salto del cazador es un agente venator y que colabora con los planes de corifeos me parece más corta pero me parece que le liana sería la mejor apuesta a ver investigar las extrañas marcas de tiza extractos de los informes de los informes del rector conocéis este signo es un triángulo invertido atravesado por dos líneas onduladas un vigía lo vio pintado con tiza en un muro en ruinas cerca de uno de nuestros puestos de avanzada tras un rápido estudio del símbolo no hemos averiguado nada los archivistas siguen buscando argenta cree haber visto el mismo símbolo o uno parecido en un libro de la condesa de bayard siguiendo vuestras órdenes realizamos una explora una exploración y casi todos nuestros puestos de avanzada han sido marcados con el símbolo muchos creen que nos están vigilando aunque desconocemos con qué fines arregla la serpiente de nevarra los agentes de la inquisición antes que ostras este este tiene son de tres horas los agentes de la inquisición han descubierto un posible problema de la nación de nevarra un mago tepinterano llamado virelius acompaña últimamente al rey marcus ya la gente le extraña que éste le le haga tanto caso de ahí pruebas que indican que virelius es miembro de los venatori con el rey de nevarra bajo su control la secta contaría con mucho poder y obstaculizaría la capacidad operativa de la inquisición del norte de barras un reino del cual hemos oído hablar muchísimo está muy 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 al norte de toda la zona y además en el continente de orlais que es el que menos hemos visitado tanto en este juego como en cualquiera de los otros dos de hecho en los otros dos nunca hemos estado en orlais solamente creo que fue en un en el dlc de la marca de la asesina fue la única vez que estuvimos en orlais entonces en nevarra es como un reino que está al norte y que nunca hemos llegado a visitar ahora tenemos un grupito de misiones en el cual nos están contando una historia como que el rey está con un mago y que le está haciendo mucho caso que probablemente sea de la secta me ha parecido ver también otra misión en la cual ponía impedir la guerra sin evitar la guerra entre nevarra y tevinter como veis es como claro nevarra que está en esta zona y tevinter que es lo que está justo al este de aquí puede ser casualidad pero a lo mejor nos están contando la historia de nevarra sin que tengamos que visitarla no hay ningún motivo para el que tengamos que visitarla de momento no ha aparecido como el lugar que podamos visitar o que podamos explorar tanto la ciudad como alguna de las zonas de alrededor entonces aquí ya hace el abismo sería el siguiente punto pero nosotros nos vamos al acceso occidental ya por cuarta vez creo en viajar rápido juntamos al grupo al de siempre y directamente nos vamos a la misión supuestamente esta misión deberíamos determinar con un combate contra un dragón ya veremos a ver si nos arrepentimos mucho o muchísimo de la decisión parece arte improbable que críe en esta época del año a compañera investigadora en que puedo ayudaros el manuscrito está traducido estudios sobre los patrones de caza de los dragones submigraciones ah durand se equivocó al teorizar que los dragones no pueden ver el azul ahora que nos hemos deshecho de esos incursores por fin podremos atraer al dragón celestial abisal el honor debería ser vuestro amiga mía claro claro no vaya a ser tuyo he anotado los lugares apropiados de los yermos para que coloquéis cebos colocad este cebo y después esperad será un logro trascendental en el campo de la draconología si sobre todo cuando le arranque la cabeza y te la entregue voy a colocar el cebo para el dragón celestial me muero de ganas por escuchar los resultados de vuestras observaciones debéis tomar nota de cómo rodea la zona de caza si, 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 luego te cuento las notas cebos para dragones nada, me lo imaginaba que era esto creo que es la zona esta donde estaban las trampas me parece que es esta la zona que había que desactivar trampas pues ahí si, en esta ya no, si es que estaba clarísimo que aquí es donde nos íbamos a cascar con el dragón además hay una hay una especie de no sé muy bien cómo llamarlo como una especie de piedra que está bloqueando la entrada a ese pequeño templo que hay ahí mira, fijaos donde estaban las trampas ahora colocamos cebos para el dragón de hecho, si os fijáis esta pared ¿era esta? uh, o me he liado no, era esta piedra de aquí aquí detrás aquí hay algo entonces supongo que luego se podrá se podrá investigar esa zona imagino que el dragón saldrá de ahí romperá la puerta o durante el combate se romperá a saber pero que haya hay un objeto ahí detrás y no podamos interactuar de ninguna forma nos da a entender que sí que podemos hacer algo por allí no me gustaría meter a más gente en el combate mata al dragón celestial abisal veis como iba he dicho yo que lo de las observaciones no me cuadraba a mí mucho yo creo que nos deberíamos de marchar porque ahí viene el dragón claro la cosa será que nos tendremos que ir querrá acercarse a los cebos separarán los cebos y ahí será cuando le tendremos que cascar se me ha olvidado que tengo un punto de habilidad había un collar de poder para Barrick y tengo un punto de habilidad que no se lo he dado vale que sí que ya he observado como que viene bueno ya ha roto algo nivel no no hagas tonterías ah espera que también tiene protección ya estamos con el ataque este de mierda ¿será posible? vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Venga, chico, que te queda poco! ¡Cómete la mina! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Es rica, eh! ¡Mmm! ¡No, muchacha, no! ¡No, muchacha, no! Hoja sin nombre, anillo, de atravesar armadura, glándula de dragón y un montón de cosas más de dragón. Y una cueva, que estaba clarísima. ¡Mucho champiñón de las profundidades! ¿Qué más hay aparte de champiñones? ¡Pieza de mosaico! ¡Pieza de mosaico! ¡Me va a faltar una! ¡Vais a ser tan sinvergüenza de que me falte una! El monumento al recuerdo ¿Dónde me habré dejado la otra putísima tesera? ¡No me jodas! ¡Es que también! ¡Es que también! ¡Es que ahora viene lo divertido! ¡Bueno, qué tal, señor! ¿Qué tal, has tomado nota de los patrones de movimiento del dragón celestial? ¡Sí, sí, sí! Mira, aquí tengo la cabeza. Le va a dar un telere al pobre. Pero bueno, ha merecido la pena, ha salido bien el combate, era un poquito más pesado que de costumbre. No se ponía a volar, simplemente tenía el ataque este, así más cansino de todos. Este que es con las alas te va acercando, que es uno de los más chungos, aparte de obviamente el fuego. Y luego tenía... Bueno, pues... ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! Mi compañero... Bueno, que el dragón ha muerto. 15, casi 16. ¡Os atacó! ¡Es maravilloso! ¡Tenéis una perspectiva directa de su comportamiento! ¿Habéis tomado nota de su postura agresiva? No he contestado. Supongo que lo habréis, no importa. Debo entrevistaros a toda costa. Más tarde, claro está. No te flipes. Podría unirme a vuestra inquisición. Mis conocimientos podrían ser útiles y vuestros exploradores podrían ayudarme a encontrar otros especívenes. Venga, pues, Frederick se une. Vale. Muy bien, pues, Chachi. Agente adquirido. No, aquí no. Aquí. En personaje. En Barrick. Vale. Muy bien, mucho poder y todo lo que tú quieras. Venga. Vámonos hasta aquí. Así que, pues, muy bonito este lugar, pero me lo ha pasado muy bien. Creo que hemos hecho todo lo necesario para no tener que volver nunca más. Bien. Siguiente punto. Feudo celestial. Viajamos. Un placer. No. 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 No, no. Gracias. A ver, tenemos una misión acabada, el salto del cazador, seguir investigando, oro 101, una carta paraleliana con información sobre la bardo. Me temo que solo he oído rumores, pero se dice que el aspecto más intrigante de ella es su voz, es de un carácter excepcional, diferente al de la mayoría de los bardos orlesianas, ya sean humanas o elfas. Seguir investigando. Y nosotros nos vamos a ir aquí, que es aquí yace el abismo. Senda de la Inquisición. La fortaleza diamantina ha resistido infinitos ataques de los engendros tenebrosos sin caer. Los guardas grises que defienden sus murallas son guerreros legendarios. Para impedir que el guarda comandante Clarel reúna un ejército de demonios, las fuerzas de la Inquisición necesitarán máquinas de asedio lo bastante poderosas para romper las defensas de diamantina. Nivel recomendado de 12 a 15. Nosotros estamos en 15... bien. Me iba a decir 15 alto, no. 15 bien. La fortaleza diamantina ha resistido a los engendros tenebrosos desde los tiempos de la segunda ruina. Afortunadamente, eso significa que la construyeron antes de la era de las máquinas de guerra modernas. Un fundíbulo hará estragos en estas antiguas murallas. Y gracias a Nuestra Señora Embajadora, Lady Cheryl de Yadder, ha prestado encantados sus tapadores a la Inquisición. Ya tienen a punto los fundíbulos. Esas son las buenas noticias. ¿Y las malas? Erimon dijo que el ritual en el acceso occidental no era más que una prueba. Puede que ya esté criando su ejército de demonios en la fortaleza. Puede que las fuerzas de la Inquisición abran brecha en el portón, pero como los guardas ya tengan sus demonios... He averiguado cosas de diamantina. Hay cuellos de botella que podemos usar para limitar el campo de batalla. Eso está bien. Puede que no seamos capaces de derrotarlos directamente. Pero si impedimos la llegada de refuerzos, podremos abrirnos camino hasta la guarda comandante Clarel. Vamos a ir poniendo ya los nombres importantes. Nos parece que vamos a hacer un asedio. Tomar esta fortaleza va a costarles la vida a muchos buenos soldados. Los soldados saben los riesgos, Inquisidora, y saben por qué están luchando. Va a ser una batalla encarnizada, no hay duda, pero abriremos ese portón. También es posible que algunos guardas simpaticen con nuestra causa. Puede que los guerreros estén dispuestos a atender a razones, aunque dudo que se vuelvan contra Clarel directamente. No obstante, los magos son esclavos de Corifeus. Lucharán a muerte. Hemos construido las máquinas de asedio y dispuesto a nuestras fuerzas, Inquisidora. A vuestra señal, marchamos sobre Diamantina. ¡Arreando! 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 Joder, con la fortaleza. Estos se ponen bien en escudo, es un normal. ¡Dios! Vaya pedrolo en las caídas en la cabeza. ¡Vaya pedrolo en las caídas en la cabeza! ¡Vaya pedrolo en las caídas en la cabeza! ¡Vaya pedrolo en las caídas en la cabeza! ¡Vaya pedrolo en las caídas! ¡Vaya pedrolo en las caídas en la cabeza! ¡Vaya pedrolo en las caídas en la cabeza! ¡Vaya pedrolo en las caídas en la cabeza! ¡Vaya pedrolo en las caídas! ¡Vaya pedrolo en las caídas! ¡Vaya pedrolo en las caídas! Gracias. No me parece... A priori el mapa no me parece tan terrible. Inscripción en la piedra de un fundíbulo. En caligrafía fluida y formal, todos los que caminan ante la mirada del hacedor son uno solo. Un añadido debajo, pintado rápido y descuidadamente. Métete eso por el culo, apestoso. Muy bien. Y ahí no llego. Solo sabía yo que no iba a llegar. Pero ahora sí. Con los magos nos estamos cascando. Que son guardas grises. Los magos guardas grises. Pero con los otros estamos intentando hacer que se vuelvan de nuestro lado. Puede ser, no. No somos enemigos. ¿Por qué debería confiar en ti, Stroud? Traicionaste a los guardas. Clarera ha ordenado tu muerte. Deponer las armas y rendíos. Nunca. Me he equivocado. Y no me queda, le he dado un propósito. Va, chaval Qué paliza, pobrecillo Casi Me da pena Vale, tenemos suministros ahí No me hace falta ahora mismo Estamos a full Vaya castañita Mucho pedido es nivel 12 Pero vaya castañita De drop que nos está cayendo De momento Muy espectacular Pero el camino es único No hay bifurcaciones Oye, oye, oye Oye, oye usted Señor Venga, matando enemigos Vamos a subir de nivel Madre mía Opcional Despeja los puntos de asedio Vamos a subir de nivel 12 Bueno, me caigo por aquí Liada máxima Hola Aquí están las almenas Vamos a subir de nivel 12 Vale, un punto despejado Claro, no sé cuáles son los puntos que tengo que despejar Pero bueno, aquí la cosa es Sigo avanzando y los mato a todos Si conseguimos convencer a los guardas grises guerreros Esto debería de ser bastante más fácil Porque nos estarán dando apoyo en todo momento Claro, los magos están perdidos Pero a los guerreros Es posible que podamos hacer algo Y podamos salvar unos cuantos Más suministros Más que tenemos la vitalidad a tope Supongo que la cosa ahora sería irnos a la derecha Uy, lo que es eso, que es eso, que es eso Demonio del orgullo Vale, tenemos Espérate que te localice Que te lo voy a explicar Hijo de puta Que tú aguantas poco Pero das un porculo Que no está en los escritos Bueno, pues como me equivoqué con las minas, eh Cómo me equivoqué con las minas del árbol de fuego De nuestro personaje Cómo cae, colega Qué daño hace Espera, espera, espera Espérate Eh Protege a mis tropas Buen trabajo Quédate con mis efectivos Y procura que sobrevivan a esto Haré todo lo posible Para mantener a los demonios alejados Vale A esto sí lo hemos conseguido convencerlos A esto sí lo hemos conseguido Una trampilla Sospechosa Vale La tercera Debe de estar por aquí El tercer El tercer punto Es aquí Es aquí Sí, 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 sí Llamadme loco Pero es aquí Eh Eh Lo he dicho, eh Y a este A este Que le pica Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Llamadme loco Venga, pa' estar Carta de la guarda comandante Clarell Maese Erimond, no soy un aprendiz ignorante Puede que los magos de los guardas grises que dejan el círculo después de la angustia Crean vuestras explicaciones a pies puntillas Pero yo fui encantadora antes de entrar en los guardas grises Reconozco que los sacrificios y la muerte son necesarios para atar a los demonios Vos sabéis más de estas cosas que yo y no opino al respecto Pero la manera en que se comparten mis magos después de atar a los demonios sigue siendo inquietante Responden a mis preguntas de buena gana, pero de forma mecánica Y varias personas que no son magos se han quejado de que sus camaradas parecen fríos e insensibles desde el ritual Algo de eso es natural, lo admito No se puede matar a un hermano y pretender que no te afecte en nada Pero si aquí hay algo más tendréis que contármelo La Inquisición nos obliga a actuar Continuad con los rituales Si debemos destruirlos antes de aventurarnos en los caminos de las profundidades, que así sea Pero a mí no me mintáis, Eremont Yo le planto cara a la ruina Y ningún hombre, ni ningún inquisidor, ni ningún maese se interpondrá en mi camino Bueno, ya vamos a ver lo que opinas cuando un inquisidor se interponga en tu camino Amuleto de poder para Blackwall Vale, ahora la parte de la bajada de las escaleras Aquí están nuestros compis luchando, no podemos ayudarles Esto no se está haciendo la cobertura Pero no hemos llegado todavía, eh 100 de oro No nos da vergüenza Dar esas cantidades de oro Pregunto, eh Suministros Suministros No, gracias 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 Guardas, el mismo mundo que hemos jurado protegernos ha traicionado La inquisición ya está aquí, Clarell No tenemos tiempo de andarnos con ceremonias Estos hombres y mujeres van a dar su vida, maese Puede que eso no signifique gran cosa en Tevinter, pero para los guardas es un deber sagrado Llevamos muchos años juntos, amigo mío Demasiado, Clarell Si el brazo con el que empuño la espada ya no puede servir a los guardas, tendrá que hacerlo mi sangre Y lo hará Y lo hará Detenernos, debemos completar el ritual Clarell Clarell, si completas este ritual, harás exactamente lo que Elimond quiere ¿El qué? ¿Combatir a la ruina? ¿Mantener el mundo a salvo de engendros tenebrosos? ¿Quién no querría eso? Y sí, el ritual requiere sacrificios de sangre Ódiame por eso si quieres, pero no odies a los guardas por cumplir con su deber Nosotros hacemos los sacrificios que nadie más hace Nuestros guerreros mueren orgullosos por un mundo que nunca les dará las gracias Y así tu aliado de Tevinter atará... no sé qué... Corifeus, pero si está muerto Esta gente dirá cualquier cosa con tal de minar tu confianza, Clarell Continuad Rotura de la grieta Va a salir un bicho muy grande Por favor, ya he visto magia de sangre de sobra y nunca vale el precio que pide A la mitad de vosotros os he entrenado yo mismo, no me obliguéis a mataros para impedir esta locura Dispone el ritual, Clarell Este demonio vale realmente vuestras fuerzas Pues nada, pues al ataque Mi señor pensó que vendríais inquisidora Me envió esto para darte la bienvenida No me jodas No me jodas Se está dando cuenta ahora del error, Clarell Porque eso es un archidemonio Que es la mascotita de Corifeus Clarell, espera Matadlos a todos Se puede ir contra el dragón, no nos podremos cascar Con quien si nos podremos cascar será con O sea, si podremos cerrar la grieta Ata Acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se puede romper esto. ¿Qué tenemos que ir por aquí? No se puede romper esto. 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No se puede romper esto. 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 que lo hemos caído y hemos entrado al velo bueno, ¿qué sería de un Dragon Age sin un par de visitas al velo? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? estábamos cayendo ¿esto es...? ¿hemos muerto? no, esto es el velo la Inquisidora ha abierto una fisura la hemos cruzado y hemos sobrevivido la Inquisidora... vuelvo a decir lo mismo nunca pensé que llegaría a estar aquí físicamente mira, la ciudad negra está tan cerca que casi se puede tocar esto te resultará muy emocionante Solas será de agradecer cualquier sugerencia sobre qué está ocurriendo exactamente ¿qué espíritu manda en este lugar? nunca había visto nada igual yo tampoco recuerdo el velo así quizás sea porque estamos aquí físicamente y no soñando solamente se dice que saliste cambiando del velo del refugio ¿era como esto? no lo sé, sigo sin recordar lo que pasó la última vez que hice esto bueno, pasará lo que pasara en refugio ahora no podemos suponer que estamos a salvo ese demonio enorme estaba justo al otro lado podría haber más en nuestro mundo la grita por la que aparecieron los demonios estaba cerca en el salón principal ¿podemos escaparnos de la misma manera? me parece que es nuestra mejor opción el velo puro vale, se le puede hacer mucho zoom a esto así que probablemente el mapa sea grande muy interesante supongo que esta será la parte final ya de esta de este de esta parte con 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 Hawk y compañía pero bueno lo vamos a dejar aquí por el momento en el próximo vídeo pues nada, nuestra visita en cada juego tenemos nuestra visita al velo pues bueno, en esta no iba a ser diferente por lo tanto, pues lo he dicho que lo vamos a dejar aquí como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida a Dragon Age Inquisición y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo